Buenas noches amigos televidentes de Canal 4, este es el partido que todos estaban esperando, un juego diferente entre el Marquense y el Deportivo San Pedro que juegan acá en el Coloso de Santa Isabel, el Marqués de la Ensenada, ante un gran marco de aficionados, una fiesta total del fútbol sin violencia eso es lo que queremos siempre, la campaña que se ha vivido a través de los diferentes medios de comunicación Bienvenidos al Estadio Marqués de la Ensenada, la verdad felices con este evento que se está protagonizando en estos momentos ¿Cuál es una fiesta que tienen ustedes como porra que sigue al Deportivo Marquense? Pues la verdad nosotros hemos estado distinguidos con el Deportivo Marquense, ya más de 15 años que estamos como porra guerreros de la Ensenada hoy tenemos la mística de hacer un show deportivo para que también haya hermandad en varios lados, con las distintas aficiones y que lo disfrutemos, verdad, esto es fútbol y es para disfrutarlo y para hacer hermandades Correcto, el apoyo siempre ha sido desinteresado hacia el Club Deportivo Marquense El apoyo siempre ha sido con el interés de que Marquense salga campeón, de que Marquense vuelva nuevamente a Liga Nacional y hemos estado para apoyar en las buenas y en las malas, verdad Muy bien, éxito Gracias, muy amable y a disfrutar Aquí quiere venir mucho árbitro, pero la Comisión y el Departamento de Arbitraje ven la capacidad de cada árbitro y ellos van haciendo conforme a las evaluaciones que día a día los árbitros están pasando ahora cada vez más para que el que esté mejor preparado esté en este encuentro Obviamente podemos decirnos de que nunca va a haber alguien conforme siempre va a haber una inconformidad y esto es lo que hace bonito el fútbol la polémica y todo, el árbitro no viene para hacer polémica el árbitro viene para simple y sencillamente entre más desapercibido pase mejor pero cuando dan situaciones en las cuales se le escapa al árbitro creo que ahí es donde genera un poquito de desconformidad pero yo creo que día a día con la dotación que está haciendo ahora el Comité Ejecutivo en la Liga Nacional, yo creo que luego viene la primera división y así sucesivamente esto se va a ir dotando para que el árbitro esté mejor, para que los errores cada vez sean menos verdad, esperemos que todo esto salga bien yo creo que el arbitraje del día de hoy, la cuarteta arbitral son árbitros de experiencia, árbitros que han estado ya en lo que es la Liga Nacional y yo considero que este es un clásico, sin menospreciar si es de primera, de liga, de segunda yo creo que es un clásico, es una fiesta y el departamento y la comisión de árbitros ha decidido bien al traer a la persona este es el color, la jugada, lo que se vio, lo que no se vivió lo que todo aficionado viene a ser parte de este evento sobre todo del fútbol, que los jugadores van a dejar todo en la cancha en este juego importante, un juego diferente el color de todo este emotivo movimiento que hace el fútbol sobre todo el deporte rey, el deporte que mueve masas y hoy, no ha sido la excepción acá en el Estadio Marquesa La Ensenada ustedes vean, conozcan y sobre todo, disfruten de esto que les hemos preparado nuestros compañeros, Vilmer Fuentes y un servidor de ustedes de Arrejo Talosco que buena, que buena, que buena está la fiesta si esta mujer es buena, todos se están brindando con esta gozadera se amanece bailando que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta si la gente quiere, si esta la manita que buena, que buena, que buena, que bueno está la fiesta si la gente quiere, si esta la manita que vengan las mujeres, pa' la sabrosura lo bueno viene ahora, donde rompe cintura que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta si la gente quiere, si esta la manita que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta si la gente quiere, si esta la manita la fiesta te envía, yo me beberé y no fría la fiesta es pa' que quema, hay papas mujeres buenas la rumba está que arde, un palito pa' tu padre la rumba no se acaba, y eso sigue hasta mañana fiesta sigue, sigue, le gui bota en fiesta en fiesta fiesta sigue, sigue, le gui bota en fiesta en fiesta fiesta y fiesta come para nadie he, ya si se armó, todo el mundo, hoy me rompe cintura sube, sube la temperatura, con mi ritmo romper cintura sube, sube, sube la temperatura, con mi ritmo romper cintura Con mi ritmo rompe cintura, sube, sube la temperatura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura, pa' que le suba la temperatura ¡Baila, dale, dale! Necesitamos que se cumpla con el protocolo, personas que tengan la capacidad y el entrenamiento para que si algún caso hubiera o alguna clase de incidentes se pudiera evitar de la mayor rápida y de la forma segura para que toda esa gente no salga con ningún problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!